Buenas tardes, vamos a iniciar con la instalación del SAM. Lo primero es buscar el programa en el navegador. Encontramos aquí la página y damos clic donde dice descargar. Ahora, elegimos la versión, pues dependiendo del sistema operativo que tenemos en el computador. En mi caso es un Mac, entonces voy a dar clic en descargar en esta versión. Puede ser. Esperamos un momento, mientras inicia la descarga. Sin embargo, pues yo ya tengo descargado el programa aquí. ¿Sí? Que es este. Entonces voy a iniciar con la instalación. Le doy doble clic al archivo. Y él aquí empieza a abrir. ¿Sí? Se me abre esta ventana y desde acá entonces yo le digo clic derecho y abrir de nuevo. Aquí me está solicitando permisos. Le digo que abrir. Me solicita mi contraseña. El computador. Y esperamos a que se realice la instalación. ¿Listo? Entonces aquí empezamos. Ya con la instalación del programa le decimos siguiente, siguiente, siguiente. Desactivamos esto, siguiente, 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 siguiente otra vez. Y esperamos un momento. Esperamos que termine. ¡Si se ve! ¡Si se ve! Bueno, esperamos otro momentico, ya va a terminar. Ya casi. Ya falta poco. Gracias. 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 Listo. Ya en este momento, entonces ya terminó la instalación. Le decimos finalizar y arranca de una vez nuestro servidor Apache. Listo. Aquí en este sistema operativo ya nos muestra que ya está corriendo el Apache. Podemos seleccionar MySQL, le damos Start y él empieza a correr. Listo. De ahí ya quedó la instalación. Listo. Bueno, hasta aquí la instalación del XAMP. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.